bien ya tenemos al fondo ahí al oso que va a ser el modelo de hoy y bien ya tenemos aquí la cámara vamos a prenderla bien para esto vamos a usar el live view que es usando este botón para que nos muestre en la pantalla y eso es cuando estamos enfocando completamente en manual bien aquí ya tengo también activado pues el enfoque manual de la cámara de lente para enfocar directamente al objeto bien ahora con estos botones que tenemos de este lado podemos movernos arriba abajo bien este cuadro nos permite ver en que ubicación de la pantalla o del paisaje vamos a querer enfocar bien aquí está pues el centro yo voy a enfocar pues la parte de la cara precisamente los ojos y vamos a usar para esto estos botones del más y el menos ponemos un más y nos da un zoom por 5 digital y un por 10 si lo vuelvo a presionar se va a quitar esto es cuando estamos haciendo una fotografía pues de retrato y tenemos bastante tiempo para hacerlo si es una fotografía de deporte donde movimiento es rápido vamos a usar la otra opción pero para esto vamos a usar esta opción damos un zoom yo con uno me basta y empiezo a mover el anillo de enfoque muevo el anillo de enfoque y ya con eso entonces aquí a ver más o menos yo creo que ahí está bastante bien enfocado ahí está listo ahí lo tengo perfectamente enfocado y únicamente pues ya aquí como ven parece que está muy oscura la foto entonces aquí le puedo dar más luz menos luz ahí está muy quemada bastante quemada si la dejo en el centro pues bueno está bastante bien el fondo pero pues el muñeco ya me queda un poco este en pues subexpuesto verdad pero se lo puedo componer en la edición después entonces yo lo dejo un paso arriba y pues tomo la foto y esa es la forma de cómo puedo enfocar la de esta manera usando la iView y de esa manera bastante precisa y hago que pues el zoom y veo que pues sí realmente está bastante 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 enfocado verdad bien y esta es la manera de cómo vamos a usar el iView de la cámara bien ahora para enfocar con bastante rapidez vamos a usar el visor de la pantalla que es un visor pues directo de lente este no usamos la pantalla es bastante rápido así que para eso tenemos que activar el enfoque este automático de lente y si por ejemplo yo hasta aquí voy voy a tratar de enfocar ahí está enfocado verdad pero lo voy a desenfocar ahí está si trato de enfocar así con la iView la pantalla le cuesta mucho trabajo a menos a esta cámara enfocar porque solo tiene nueve puntos de enfoque eso es lo complica un poco no bien ven si tarda un poco ahí ves que tarda muchísimo más y es el problema que tarda bastante bien ahora para eso pues para enfocar bastante rápido vamos a abrir a desenfocar y para esto bien ahora tenemos aquí vamos a apagar la iView y lo que estamos viendo lo vemos a través del del visor verdad ahí está y se ve todo pues bastante bastante ultra desenfocado no se ve bien enfocado bien y para enfocar bien vamos a usar los puntos de enfoque con estos si ya yo estoy aquí en la pantalla apagada de la iView y con el zoom ahora me permite mover los puntos de enfoque bien y tengo aquí los nueve puntos de enfoque y yo dijo cual quiero que enfoque uno o todos al mismo tiempo entonces yo por ejemplo tengo al objeto en el centro pues el hijo del centro y entonces si presiono al botón de la pantalla ahí te está para para obturar y me regresa ahora me regresa al menú ahí entro a los puntos de enfoque presiona el botón del enfoque y ya está y aquí entonces voy a enfocar con el botón de obturador a la mitad para que trate de enfocar y el enfoque va a ser bastante bastante rápido y bastante preciso vamos a ver si se ve ahí está y ven ya quedó y el enfoque fue bastante rápido a ver ven ahí está bastante rápido vamos a desenfocarlo nuevamente ven que como lo tenemos está totalmente desenfocado vamos a usar el iView vamos a enfocar ven como es bastante bastante rápido revisamos la foto y vemos que pues el enfoque quedó bastante bastante bien por ejemplo si yo quiero enfocar la parte del fondo uso este enfoque el punto de enfoque perdón de este lado lo selecciono y ahora voy a enfocar nuevamente y voy a cambiar ahora el enfoque de atrás vean que ahora si lo que enfoco fue el fondo porque yo seleccioné el punto de enfoque de ese lado y claramente me enfoco pues atrás verdad nuevamente me enfoco en medio voy a enfocar todos doy un clip con el de set y se ponen todos los puntos de enfoque se seleccionan para poder enfocar ya los tengo este y nuevamente voy a enfocar ahí está y ahí me sirvió para enfocar lo que está enfrente verdad revisamos y pues ahí está esto es para escenas rápidas esto cuando estás así tomando fotos rápido rápido y claramente pues tienes esta cámara que tiene poquitos puntos de enfoque si tienes una cámara con más de 19 puntos o 16 puntos de enfoque pues puedes usar live view y es pues es más rápido pero en este caso en esta cámara específico únicamente use live view cuando la foto pues es de retrato y tengo bastante tiempo para tomar la foto y quiero conseguir un mejor enfoque si estoy en una escena rápida pues opto por usar el enfoque automático y usando el visor y es que es bastante 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 rápido y bueno amigos esa sería la manera de cómo enfocar con esas dos maneras o dos formas que nos da o nos proporciona la cámara Canon T6 y cualquier otra cámara de Canon verdad espero les haya servido y hasta la próxima gracias